Este hecho ocurre una vez cada 20.000 años, pero es posible y esta es la demostración. Bienvenidos a la carrera entera de la semana, del domingo por la tarde. Vamos a correr una F3 en iRacing en Phillip Island, tremendamente igualada. Estábamos 7 coches en menos de una décima en Quali, peleando por el top 10. Y bueno, pues señores, esto es lo que salió. Carrera sin cortes. Disfrutadla. Tengo que cambiarlo de las salidas del embrague porque obviamente no las tengo bien. ¿Vas a hacer el F3? ¡Joder, que si lo vas a hacer! Ahora vas a levantar, ¿no? Bien, bien, bien. Calma, chicos, calma, por favor. Calma a todos. Entre de jardear. Hay uno que está haciendo el rallycross. Se va a volver, va a volver, va a volver. Cuidado, 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 cuidado. ¡Prenad los de atrás, por Dios! ¡Madre de Dios! ¡Cuidado! Han tocado con los delante. Pero esta gente, pero ¿por qué está respetando los paralelos esta gente y levantando el pie cuando ve un peligro? ¡Qué asco, tío! Bueno, se viene ahora el momento de peligro número 7. Que es Lucky Hates. Voy a volver a ver un dive. Voy a volver a ver un dive. Voy a volver a ver un dive por detrás. ¡No! Está limpiza de F3. Así que se mato de la forma más que todo el mundo se dice y no pasa nada. Se han tocado, se han tocado, pero yo estoy vivo. El del medio no ha levantado. Y parece que se ha abierto. Me da la sensación. ¡Uf! Parece que ha sido medio grave, pero claro, con este coche a la mínima. Venga, estamos vivos. Delante hay parámetros. Ese pobre señor va a tardar muy duro. Pues si te quiero un freeway por medio, o sea, no aguanto nunca, nunca. Hombre, sí, en una última curva igual sí. Pero, y más con el F3. Esto y el freeway por medio, vamos. A tanto para atrás, pero vamos. Pues se habla de que ha estado a punto de matarme en la entrada meta, ¿eh? Pero a punto. Pero bueno, tenemos nuevo zoom, ¡por Dios! Miraría ahora el nombre, pero tengo un paralelo. ¿Qué más da? Gracias a Sportnos. ¿Qué corres tanto? ¿Pero cuánto corre esto en recta? ¡Pero qué cojones! Claro, en curva va a ser como yo te diga, ya verás. ¡Hola, tú! O sea, en curva va a haber... ¡Sacando huevos! A con menos siete de alas, este hombre. A con menos siete de alas, este señor. Vamos. Claro, no quería meter ahí. Se ha ido largo el solo. Está lanzando humo como si fuera Mario Kart esto. Voy a buscarlo fuera, Emilio Voxes. Veo que la armada española tiene serios problemas paralelo ahora. ¡Vamos! Estoy tocando la tierra ahí, que bien. Pero ahora, que hay un paralelo ya. ¡Para adelante! Esto es el mejor sitio. Pues no va tan mal en curvas este. A ver si, se nota que le cuesta, pero joder. Por lo que corre en recta luego. Vamos a ver ahora si con este rebufo si puedo... Creo que no, eh. Pues no, es que... Es que mirad, es que mirad. Pero, pero, ¿qué es esto? ¡Hola, tú! Tiene que levantar aquí, por dios. A ver si me puedo ir ahora en la zona de curvas. Pero, cuidado, que es que ese coche es una bala. Voy a defender ahora. ¡Es que míralo! ¿Cuánto? Claro, es que a la mínima que esté más o menos cerca en la meta, vamos. Se pasa por encima antes de llegar a meta. Antes, eh. ¡Qué miedo! Joder, un rebufo de los de delante me vendría muy bien, eh. Porque si no voy a ser de aquí, vamos. Eso me va a pasar antes de meta. ¡Hombre, que me pasa! ¡Hombre, que me pasa! ¡Hombre, que me pasa! ¡Pero vamos! Te hubiera rebufo igual, ¿no? No está 06, da igual. ¡Uf! Igual no, no sé, eh. ¡Madre mía! A ver... ¡Uy, uy! Bueno, bueno, mira cómo viene. Mira cómo viene. Mira cómo viene. ¡Mira cómo viene! Ahora no llega yo, pero la curva... En la curva 1 no llega, pero a ver en la 2. Voy a levantar el pie aquí. Tiene que levantar. Es que tiene que levantar, yo creo, en la curva. Ahora no voy a tener que defender al menos, creo. Ahora no tengo que defender, pero claro, todos están peleando. Joder, me siguen, eh. Paraleleando de por vida. Ya está bien, ¿no? Venga, vamos a usar una... Una tregua. Ahora os paso a los dos en la meta. Os lo diréis. ¿Qué voy a hacer en meta ahora? Suerte este mes de mayo de carreras. Vamos, vamos para adelante. Muchísimas gracias. Gracias a Juanjo. Gracias, Juanjo. Gracias. ¿Qué gracias a Juanjoa es el primer grupo? Gracias, Juanjoa. Gracias, Juanjoa. Gracias, Juanjoa. Este es el primer grupo. Ahorita, vamos. Hace mucho tiempo, ahora Joder A ver, bufo, Jorge Uff Cuidado ahora la que hice ahí, eh Uff Tierra Vale Corren mucho los coches de esta vez en recta, eh Corren muchísimo ahora, guau A mí me revienta, a lo mejor no sé, pero a mí me revienta, vamos Me revienta la cara, pero ya Esa vale ya, eh, de Downforce en este circuito, por lo que veo Vamos, igual no, eh Este rebuzo igual me está salvando ahora un poco Se va a ir Jorge, se va a ir Jorge, se va a ir Jorge, voy a intentar aguantar por fuera, es que es posible He frenado en mi casa, he frenado en mi casa He frenado en mi puñetera casa Madre mía Guapa la carrera, es muy guapa la carrera de momento Vamos Jorge, que este corre mucho en recta Uff 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 Ay, que me parece que ha levantado Huele a free wide Que huele a un free wide riquísimo Esto huele a un free wide exquisito, vamos Me parece a mí Esto huele a un free wide, pero, 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 vamos No llega, eh Pienso que va a mí ahora campeón Uff Mira, mira Levantado, levantado ahí Uy, cuidado Aquí va a recetar paralelos, eh Ahora me toca a mí Ser Jorge En la vuelta anterior ha sido igual Solo que Jorge era el que estaba aquí Soltan está ya tres segundos He perdido la vida aquí en esta pelea Pero bueno, lo que hay Oh, f*** Ultiroff, en meta No antes Vamos, metadlo aquí Aquí Continuos para aquí Un poco ahora Pero no sé si va a ser suficiente No creo que sea suficiente No va a ser suficiente Ni de coña, vamos A ver, si estuviéramos solo con uno No me importaría Sobre todo con Jorge Porque Jorge yo creo que vamos muy similares Tanto en ritmo Como en setup de coche Pero claro Chuck Que lleva un setup Que le corre reta A 50.000 por hora Pues es demasiado diferente Soltan, mira Mismo ritmo de soldan Exactamente igual Soltan A la misma distancia Bueno, una decimilla más rápido Yo creo que con eso no hacemos nada Ahí de largo Foltan Un poco Que no me voy a ir El problema es que Jorge Tampoco se va a ir de Chuck Me parece a mí Estamos condenados a A estar al final así Ahora sí que Jorge me revienta Ahora fácil además Hemos recortado ahora bastante a Soltan Soltan Ya se te la, sorry Claro, si vamos similares Si hacemos relevo aquí Igual nos acercamos a Soltan Lo que pasa es que No vamos a soltar A Chuck Que ese es el problema De Chuck O falla O se va a quedar ahí Como un campeón Sería menos que nosotros Claramente menos que nosotros Pero llega a la recta Y dice hola Vamos ¡Oh! Aire sucio Aire sucio Vamos Jorge, te mato ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No me falles! Vaya estando detrás De delante También un juego con Dante Que Dante sigue ahí Hemos pasado hace Un pie empecillo Pero sigue ahí Estoy contento No happy Al menos en esta vuelta Creo que he ido más rápido que él Porque he estado muy pegado A él todo el rato Más que la midria Y ya me rebufo Ahora sí Ahora me toca a mí Bueno que así Si no fallamos Parece que Chuck No nos puede adelantar Pero tampoco Nos vamos a ir bien Me falta más o menos igual En esta vuelta Me ha sido bueno Se ve más o menos igual A si quitáramos Dos décimas por vuelta Ojo Tengo alguna opción Si hace un pequeño fallo A ver Así prefiero que falle Chuck A que falle Zoltán Sinceramente Así lo prefiero Porque le estoy subiendo ahí Y me pone muy nervioso Nada No me ha acercado a Zoltán Apenas Igual una o dos décimas Puedo mucho Bueno Mejor eso que cero Pero Pero ya está Vale Ahora me voy a querer pasar Jorge o no Voy a llegar tarde Jorge Pero Chuck está ahí Claro Es que Chuck está ahí No me voy a llegar Pero mira Pero no me voy a llegar ¡Uy! Cuidado Ha sido muy limpio Chuck Por el peligro que conlleva Por él con un coche Con ese setup Y antes también Va al mismo ritmo Que nosotros Creo que tengo algo más Que los dos Pero no me puedo despegar No te he visto nada No te he visto nada ¿No? Yo sí No sé de qué estar hablando Porque no he sentido una mierda Pero Ahora muy cerca Mejor que ven bien toda la vuelta Me he vuelto a acercar dos decimillas Dos decimillas Pero la verdad Sigo mirando más atrás que adelante Sintiendo mucho A llegar No, no, no Me la ha jugado demasiado De forma innecesaria además No tenía necesidad Delante ha habido algo Sí, delante uno muerto No sé si muerto Pero ha tenido otro un poder Parece que está bien El quinto El top 10 tendrá que esperar Ahora se ha quedado un poco despegado Chak 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 que ha perdido es la vuelta que más lejos está, pero claro, ahora la recta pero no están peleando mucho, o sea el torte no es imposible, nos hemos acercado una décima más a Fontán, pero que eso ¿quieres pasar o no? vale vamos, se ha quedado lejos, eh Chac, a ver si hace un pequeño fallo, Chac, joder, está ahora está ahora ahí sufriendo, eh en el borde está ahí, Dios claro, sería la vida que Dante le pillara a Chac, sería lo mejor que nos puede pasar ha fallado Fontana ha fallado Fontana, ha perdido bastante ha perdido bastante ahí en ese lugar vamos tenía que pegarse ahora para hacer relevo, joder la vuelta de Jorge antes uno bloqueará ahí, por Dios vale, pasamos Chac sigue a la misma distancia, Fontana mucho más cerca bueno, mucho, sí, sí, mucho ahora va a estar a menos de dos segundos para adelante yo con el relevo, este relevo es la vida si vamos similares es la vida, este relevo nos vamos desde atrás, eh bueno, nos vamos, no sé, pero vamos estamos haciendo súper bien Jorge, yo, joder me voy con un poco de cabeza, hostia hasta que no la liamos, de aquí al final me está costando mucho, eh tengo un montón de subiraje a ver, sigue estando, son tan lejos, eh de un alcance pero bueno, oye estoy haciendo algún fallo no se sabe lo estoy ahora pasa, 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 pasa oh, lo siento me he caído en 10, lo siento, tío puta joder o sea, que no se ha ido de Chac mierda mierda, joder tengo que tener cuidado, eh, que la curva 2, por ejemplo estoy sufriendo un montón ahora la salida ahora hay un coche que no me ha frenado lo cual nos mola un velo ahhh al menos ha sido limpio, quiero decir que no nos hemos liado en plan, te paso, no te paso bueno, está front-hand le ha dado la vida ya siento que dependía de él ese es el fallo que necesitamos de front-hand no, no, no así que siempre es así si no fallamos, como yo igual no nos pilla mirad, eh con el fallo mirad a 2.1, tío oh, que rabia, joder con el fallo a 2.1, tío está parando el coche ¿dónde está parando el coche ahora, eh? no está parando el coche una mierda, eh antes que te se ha quedado un poco voy a empezar a frenar antes en esa curva en esa horquilla guau llevo jodido esto, eh lo llevo muy jodido ya, eh estoy sufriendo muchísimo me estoy pasando muy mal ahora no sé si voy a poder pelear con mucha garantía y seguridad no sé yo nos está dando fatal el coche ahora si no fuera por mí estaríamos a segundo y medio a segundo y medio estaríamos donde me faltan vale joder aquí la prueba de lo que estoy sufriendo ahora mirad cuidado cuidado me está dando la vida aquí estáis me está dando la vida esa curva está haciendo mejor oh mira lo que tenemos detrás ya por mi culpa porque yo he perdido un montón de ritmo de confianza de todo de todo he perdido un montón de todo pero que hasta Jorge ya de soltana más que lo parió que es poco largo ahí un poquitín largo Jorge puedo seguirle de hecho es Chak creo que me va a reventar en la siguiente recta sí, sí, sí no puedo no puedo he venido completamente abajo ahora me he venido completamente abajo no puedo para con Chak no, no, no ¿qué hago? joder me pongo a tirar el espejo a mitad de la curva no tengo remedio pues mi pelea me temo que no va a ser con Jorge como pensaba no va a ser con Jorge va a ser con Chak a 1.3 a 1.3 está de soltaña madre mía pues si no es por mí estaríamos seguramente a rehuso ya no, no en serio Chak hombre ahora te vas a darlo Jorge cabrón no podía haber sido hace dos vueltas no te estaba sufriendo yo me he sacado un poco joder ahí eso joder a ver donde tienes tu fuerte no quiero que sea muy inteligente meterle cosas así encima de eso con ese espacio está lejos ahora más que antes está más lejos que antes vamos está más lejos que antes ahora vamos ahora no creo que llegue probablemente si llega voy a pudrir no, no, no llega ahora me llega joder madre mía me da rabia no he podido estar con Jorge no me esperaba que me fuera a caer de esa forma pero así ha sido porque le van a faltar una o dos vueltas como mucho para pillar a Fontana fallamos ahora venga vamos nos fallamos capaz de ir aquí ya no tiene nada que hacer pero si sale a hacer otra vez en meta así pero no es bien la tiene ya no, no, una vuelta Jorge una vuelta más va a necesitar ¡míralo! ¡míralo! joder madre mía lo que ha sacado al final una vuelta más y ya está cuidado que las curvas que quedan no son fáciles acabo muy decepcionado acabado con el coche número 12 duodécimo lo cual está bien pero joder pensaba que iba a poder estar el con Jorge hasta el final pues aguantaba chac vale pero una vuelta más y seguro que algo hubiera cambiado yo estaba ya descolgado pero con la posible pelea de los de delante seguro que hubiera habido un poco más de salseo pero bueno esto es como acabó si os ha gustado me gusta no os ha gustado no me gusta siempre ha votado el vídeo que se agradece mucho y comentarios como veis es posible correr una F3 limpia e igualada es complicado pero no es imposible consiste en no ser muy zenutrio ¿vale? muchas gracias por verlo nos vemos en la siguiente hasta luego adiós Chau!